Como bien sabemos, Anto, Rocuzzo y Messi son de las personas más queridas por el país. No solamente Messi por ser el futbolista número uno del mundo y argentino, sino que también Anto por ser una mujer sumamente humilde, tierna y muy querida. Para quienes la conocen, dicen que es una mujer muy sencilla, sobre todas las cosas amante de los perros, así como también lo es Messi y sus hijos. En el siguiente video vamos a ver como Anto fue a rescatar a sus dos perros que estaban en Barcelona y los llevó a París, donde están viviendo junto a su familia. Ahí vamos a compartir como Anto buscar a Hulk y Abu, sus dos pequeños perritos. Anto Rocuzzo sorprendió a sus seis ideores con una impactante imagen junto a sus dos perros, Hulk y Abu, en París, Francia. La empresaria compartió la postal en Instagram y enseguida la publicación se llenó de elogios. Amor perruno, Hulk y Abu, escribió la esposa de Lionel Messi, debajo de la publicación en la que se la ve sorriendo mientras carga a sus brazos el caniche. Tras la mudanza a la capital francesa, las mascotas se habían quedado en Barcelona, en España, al cuidado del personal de la familia. Mientras ellos se alojan en Lake Royal, Moscú, un lujoso hotel de cinco estrellas ubicado sobre la elegante avenida Avenue Rocher, muy cerca del Arco del Triunfo. Es tanto el amor que tiene Anto y Messi por sus mascotas que fueron a buscarla hasta Barcelona y la llevaron a París. Así es, al hotel. El semejante perro que es Hulk es increíble, ya que es de un grosor muy gigante. Por su parte, Abu el caniche es un perrito, es un perro de diminuto porte, así que mucho problema, no creo que le traigan el hotel. Pero Hulk sin dudas que va a ser un viva la pepa con un perro tan gigante. Pero lo importante es que Anto se jugó y se fue a buscarlos a Barcelona y ya están en París junto a ella y a toda su familia. ¡Gracias!